Porque la voz también tiene imagen Radio TV punto MX A continuación Radio TV punto MX presenta Muy buenas noches queridos amigos, estamos aquí dándoles la bienvenida a su programa labios de tinta que se transmite desde Radio TV punto MX todos los martes a las 8 de la noche y están aquí mis queridos Pita Escalona Hola buenas noches a todos, bienvenidos al círculo literario de Greisa Suara, mis amigas y a todos los que nos están viendo esta semana o escuchando, o escuchando, buenas noches esa voz cavernosa es la de mi querido amigo Fernando Acevedo pues aquí estamos ya dispuestos a desenmarañar los misterios de la mente a ver dinos el título de este libro que hoy vamos a asomar ya de por si el título invita mucho, se llama más que humano y lo escribió un señor Theodore Sturgeon que estaba leyendo, ya sé que a Rafa no le gusta que comente estas cosas pero, ya cuéntanos el final de una vez no, que resulta que este hombre fue muy premiado por esta novela pero hizo muchísimas cosas con respecto a la ciencia ficción durante su vida y una de ellas para todos los fanáticos de Star Trek o de... Viaje a las estrellas o de, como se llama, de la teoría del Big Bang es que él es el creador del ritual de apareamiento de los vulcanos ¿qué es eso? el señor Spock, es vulcano y ellos tienen un ritual háblanos en Klingon no, en Klingon no, no sé, pero tienen un ritual en el que se aparean y este que no es como el humano y este señor inventó la descripción de ese ritual lo hubieras traído escrito, yo no, ni tenía idea de que existía nos lo podrías personificar no, 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 por qué no así como las gemelas pues sí, esta noche vamos a hablar de Más que Humano, de Theodor Sturgeon y vamos a abrir boca con las opiniones de mis queridos amigos ¿qué les pareció? es un libro muy difícil de leer es tu primera vez con este, ¿verdad? sí es mi primera vez con este sí, ustedes ya lo leyeron varias veces bueno, quiero decirles que este programa es comentamos un libro a la semana y esta semana nos tocó este libro y es la opinión que tenemos luego, luego, después de leerlo casi no profundizamos, pero damos una opinión bueno, a veces sí ustedes que ya van varias veces que lo leen más que humano qué bonita edición tienes, Pinta, por cierto sí, carísimo carísimo sí, carísimo bueno, quiero decirles que es difícil de leer porque los personajes están sueltos y es la historia de cada personaje en etapas y en pedacitos y es un pedacito de uno un pedacito de otro un pedacito de otro y la mente tiene que trabajar a dobles revoluciones o más rápido para poder ensamblar cada uno de los personajes en un todo que más o menos es de lo que trata la novela ensamblar cada uno de los personajes en un todo de hecho inventan una palabra ahí que es engranar pero ¿cómo es? co co-engranar 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 o algo así o co-granar o ¿a ti te gustó la novela, Pita? al principio no se me hizo muy difícil porque no hallaba de que se trataba como que pura gente que no es el común denominador niños abandonados niños venidos de una de un orfanatorio bueno hasta ahí es el común denominador de un orfanatorio niños golpeados hay millones niños que tienen mucho miedo de que nada más ven a alguien y saben que les van a patear el vientre es lo de todos los días vivimos en la violencia, Pita ay dios no pero es que está muy fuerte en unas escenas en pregúntalele cuando era niño no de cuando era niño no es que está es muy fuerte es un libro muy fuerte las escenas que yo vi porque es muy fotográfico la descripción son muy fuertes son muy fuertes porque es contra niños o con niños y o con personajes que aparentemente están desvalidos ¿no? de hecho el primer personaje que se nos presenta es un idiota así está de hecho el primer capítulo se llama el magnífico idiota algo así ¿no? y sí efectivamente es un hombre totalmente no podría decir o podría decirse retrasado mental no sabe hablar no sabe leer no sabe escribir ha podido sobrevivir por una cosa muy extraña que se nos va a revelar posteriormente en el libro pero el caso es que todo mundo le teme porque es un hombre muy alto escorpulento pues está babea este da miedo da miedo impresiona repele pero curiosamente la gente aunque muestre miedo hacia este personaje lo ayuda le dan de comer le regalan una cobijita lo apapachan no lo quieren ver pero le dan de comer después vamos a descubrir cómo es que la gente hace eso si tiene tanto miedo del idiota y el idiota tiene miedo de la gente también claro el caso es que este este idiota un día siente un llamado poderoso en su mente no lo sabe racionalizar obviamente pero empieza a caminar hacia donde él piensa que lo están llamando de alguna manera y se mete en un bosque y llega a una casa que está toda bardeada y solo hay una reja con barrotes muy juntos entre sí él llega y se estrella en la reja y sus piernas continúan caminando y caminando hasta que su cerebro dice estúpido no puedes pasar pero él quiere pasar quiere pasar hay un arroyo que pasa justo por esa reja y él empieza a manipular los barrotes hasta que se encuentra uno que está medio suelta y lo arranca ya está ahí no más ya está ahí no más sí porque entonces se tiene que ver con la otra historia ah bueno hasta ahí no más es el primer personaje es el primer personaje bueno que no es como el común denominador no me digas que si somos todos no sabe hablar ni nada siguientes personajes o sea de como se va armando el tejido del del texto no si primero nos cuentan la historia del idiota por otra parte la historia de la familia que que horror de tipo es un señor casado se muere la mamá en el segundo parto y cuando la niña mayor tiene cuatro años nace la chiquita y el señor se hace cargo de ellas tiene tanto miedo de que les pase algo que construye una mansión enorme arriba de una montaña rodeada por un bosque con una reja una cerca no una cerca con una reja arriba con vidrios o sea que no puede entrar nada y un arroyo así como ni salir ni entrar ni salir exactamente y cuando le llevan las provisiones para la comida entonces baja hasta una puertecita la abre y ahí ya se lo dejan recoge deja dinero para la próxima vez que le traigan cosas y se mete con las provisiones adentro quieres contar cómo es la casa toma cómo estaba la casa la biblioteca nada más era una biblioteca enorme y ventanas desde donde nada más se podía ver hasta el bosque no se podía ver nada más y el bosque estaba dentro de la propiedad es que esa es parte de la dificultad que encontramos bueno los que ya lo habíamos leído ya no tanto pero en la primera lectura es una parte de las dificultades que no es la clásica narración en donde ok ahora les voy a hablar de la familia que la familia que vive aquí no es así así como lo que tú dijiste de loan que además se llama loan el idiota porque es como solo solitario pero esa historia que nos contaste tú está contada en pedacitos mezclados con los pedacitos de la familia que y de otras familias también creo que primero aparece genie pero bueno vamos a ver con la familia que seguimos y ahorita los empezamos a unir si lo que quería decir nada más era que cuando dices a ver cuéntanos cómo era la casa de la familia que yo en el libro te la cuentan este en pedacitos tú solo al final ya tienes una imagen de cómo era no pero lo primero que te dicen es que es una fortaleza prácticamente inexpugnable y además nadie puede salir de ahí para mí cuál era el objetivo de esto para mí de lo que se trate el libro lo que quiso decir el autor Theodore Sturgeon es ensamblar el muégano no porque unir todas las partes y quedarnos con un todo es un hombre gestal o algo así que está formado de varios hombres que todos hacen un trabajo y al final se conforma uno solo con los trabajos de todos los hombres o de todas las personas referirme un poquito antes a la casa ¿no? ¿por qué el señor hace esto? ¿cuál es su intención? ¿qué es lo que flota en su cabecita? en su cabecita es un celo enorme hacia sus hijas construye un castillo de la pureza exactamente y sobre todo a las dos las quiere conservar puras pero sobre todo a la menor porque la hija mayor es como su cómplice en esa tarea ¿no? este cada cosa extraña que hace la menor la mayor le dice te voy a acusar con mi papá y va con el papá y el papá llega y más adelante nos vamos a dar cuenta de que había muchas más cosas terribles en esa casa pero le da la paliza la regaña las pone a rezar pero las regaña y las pone a rezar nada más porque porque se ven en un espejo o porque enseñan el pie o porque tienen un brazo se les abrocha el botón del cuello si están tapadas de arriba abajo no se pueden bañar con luz si tienen que bañarse los cuerpos no tienen permiso de hacer nada así mi abuelita me contaba que de chica se bañaba con un camisón puesto y la mano se la metió por debajo del camisón se bañaba y digo pero no te puedes enjuagar con el camisón luego imagínate mojado y exprimir el camisón toda la mugre si no pero no era como es malo y aquí este así lo maneja este señor con sus hijas que todo es malo entonces tiene unos conceptos erróneos de lo bueno y lo malo pero ahora que preguntas eso no estoy seguro de recordarlo bien pero es muy probable que todo haya nacido por el pecado de la madre de alguna cosa que hizo y este cuate empezó a celar a las hijas y las trata o sea las tiene que su misión es conservar las puras puras es decir sin instrucción sin instrucción sin sin conocimiento de su cuerpo ni del cuerpo de los demás vírgenes vírgenes pero de todo no solo de de mente corazón y cuerpo sexualmente hablando sino de todo incluso de las emociones porque hay un momento en el que la niña la más chica Evelyn Evelyn tiene por un momento le da un rayo de sol y hay una sensación en ella que se ve que no le está permitida y entonces se les abrocha un poco la camisa o la blusa y le da el sol en el cuello y siente una fascinación extraordinaria cuando minutos antes se había dado cuenta que tenía el vestido un poco que se le veía el tobillo se le veía el tobillo efectivamente y entonces se lo cubre de inmediato entonces esta travesía en la sensualidad en la sensación de la piel se las voy a platicar ahora que regresemos emprendiendo que se le veía Gracias por ver el video 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 Y perjura Y Y No Y Cuéntalos Y 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 la puerta se sale de su casa y empieza a jugar con el elevador no toca tres pisos los botones de tres pisos y pues se va el primero se va al tercero se va al quinto y se está divirtiendo mucho hasta que se aburre y pruma aprieta todos los botones se sale y se va al jardín se trepa un árbol y ahí está trepada en un árbol tratando de ver dónde están las gemelas las mellizas cuando de repente siente en la cabeza que le arrojaron no sé si una fruta o también le escupen o algo así el chiste es que empieza a ver y le empiezan las gemelas a atacar desde todos los lados ella no sabe cómo defenderse y en algún momento que pasa ya se me borró el caso como les empieza a enseñar si van a como ella descubre que las niñas también tienen poderes las niñas tienen el poder de desaparecer y aparecer en los lugares más extraños e inverosímiles y su juego son unas niñas muy pequeñas yo me imagino que deben tener dos años una cosa por el estilo entonces una es creo que 88 o bueno 8 ya es más adelante sí cuando hacen la aparición y la desaparición que están haciendo justamente está este juego con ella esta venganza hacen efectivamente desaparece una la niña jenny la grande las está buscando y las descubre por su risilla no el jiji y el jojo no se va escuchando en una parte en otra y finalmente se engancha con ellas le caen bien y decide llevarlas a su casa para jugar con ellas supuestamente y como bien dice pita al final ella les va pues a servir como de contacto y va a ser una especie de maestra si les enseña los poderes cómo utilizarlos entonces las niñas ya van a poder hacer telequinesis y también jenny va a poder hacer teletransportación igual lo que hacen como que se mezclan nos enseñan las dos o se con porque las niñas no tienen lenguaje son muy chiquitos no hablan sin embargo jenny si se comunica con ellas mentalmente mentalmente puede comunicarse con ellas y pues establecen este nexo que no tienen con ninguna otra persona en el mundo si de hecho ellas se se arropan a sí mismas hacen equipo contra pues digamos todo lo malo que les rodea no sobre todo a jenny la mamá que tiene jenny invita a las niñas a jugar la mamá cuando llega dice efectivamente estas son unas negras sácame las de aquí y jenny toma una decisión más importante de su vida que es darse a la fuga con el par de mellizas negritas no la corran con todas y las negritas las corre el abuelo porque todavía se encuentran todos para afuera tan corridas tan corridas en el momento pero no digamos no no son niñas echadas a la calle son y más bien ellas huyen terminen huyendo son ellas las que se separan de la familia de sus respectivas familias hasta ahí llegamos con jenny y las mellizas boni y vinny este y entonces volvemos con lo bueno con el idiota porque hasta este momento no sabemos que es la un este idiota como les había narrado se siente atraído por un corte comercial y regresamos claro que sí buscándote en el cielo encuentro solo restos ecos de tu constelación y me imagino tiempos donde estuvimos lejos pateando flores de dolor sin luz sin luz mi luz ilumina donde caminas sin luz tu luz hipnotiza toda mi vida a punto de veneno parado en el desierto inyecto de la inmensidad nos imagino lentos en diferentes tiempos ahogados en la gravedad sin luz sin luz mi luz ilumina donde caminas sin luz tu luz hipnotiza toda mi vida el universo el universo me montó en sus alas me llevo a su templo eres tú eres una extraña ilusión quiero encontrar las fuerzas de mis pensamientos eres tú eres tú eres tú sin luz sin luz mi luz ilumina donde caminas sin luz tu luz hipnotiza toda mi vida sin luz mi luz ilumina donde caminas sin luz sin luz tu luz hipnotiza toda mi vida sin luz tu luz hipnotiza toda mi vida Y seguimos aquí hoy platicando de Más que Humano, del señor Theodore Sturgeon. Y dice así. Evelyn, hechizada, se inclinó hacia él y otra vez la llamada surgió en oleadas de soledad, esperanza y deseo, alegría y compasión. No estaba asustada ni sorprendida, solo asombrada. Ambos se habían comunicado durante días enteros y sus silenciosas emisiones se alcanzaban ahora mutuamente, mezclándose, uniéndose y confundiéndose. Silenciosamente vivieron el uno en el otro y luego Evelyn se dobló sobre él y lo tocó. Le tocó el cuerpo y el pelo áspero. El idiota tembló violentamente, sacudiéndose salió del agua. Evelyn se dejó caer a su lado, se sentaron juntos y los ojos de la muchacha se encontraron al fin con aquellos ojos. La mirada del idiota pareció dilatarse y llenar el aire. Evelyn, llorando de alegría, se hundió en esa mirada deseando vivir en ella, quizá morir en ella o ser por lo menos parte de ella. Evelyn no había hablado nunca con un hombre y el idiota no había hablado con nadie. Ella no sabía lo que era un beso y para él lo que podía haber visto carecía de sentido, pero conocían algo mejor. Se quedaron quietos y juntos. Evelyn apoyó una mano en el hombro del idiota y sus corrientes interiores fluyeron entrecruzándose. No alcanzaron a oír los pasos resueltos del señor Q, ni su respiración jadeante, ni su terrible grito de hombre ultrajado. Absortos en sí mismos, nada advirtieron hasta que el señor Q saltó sobre ellos. Alzó a Evelyn en sus brazos y la arrojó hacia atrás sin mirar cómo ni dónde había caído. El señor Q, inmóvil, de pie junto al idiota, lo observó fijamente, abrió los pálidos labios y emitió otra vez aquel terrible sonido y enseguida levantó el látigo. El idiota estaba tan deslumbrado que no sintió el primer golpe ni el segundo, aunque su carne empapada, arañada y golpeada, se abrió y sangró. Echado en el suelo, seguía mirando el sitio vacío donde habían estado los ojos de Evelyn. El látigo silbó y restalló en el aire y las trenzadas puntas se hundieron otra vez en la espalda del idiota. Los antiguos reflejos volvieron a él. Se arrastró de espaldas tratando de introducir los pies en el agua. El hombre arrojó entonces el látigo y tomando con ambas manos una de las huesudas muñecas del idiota, corrió literalmente una docena de pasos alejándose de la orilla y arrastrando consigo la andrajosa figura. Le dio luego un puntapié en la cabeza y fue en busca del látigo. Cuando regresó, el idiota había logrado apoyarse sobre los codos. El señor Q le dio otro puntapié haciéndolo caer. Le puso un pie en el hombro, impidiéndole todo movimiento, y comenzó a azotarle el vientre desnudo. Se oyó un chillido penetrante y un buey con garras de tigre cayó sobre el señor Q. El hombre rodó por el suelo y, alzando los ojos, vio el rostro enardecido de su hija menor. La muchacha se había mordido los labios y una saliva sanguignolenta le brotaba de la boca. Clavó las garras en el rostro de su padre, hundiéndole un dedo en el ojo izquierdo. El hombre lanzó grito de dolor, metió las manos en los encajes que envolvían la garganta de Evelyn y la golpeó dos veces con el pesado mango del látigo. Jimoteando, quejándose, se volvió otra vez hacia el idiota, pero en este había nacido ahora una implacable necesidad de huir que borraba todo lo demás y quizás el golpe que había privado de conocimiento a la muchacha había quebrado también otra cosa. De cualquier modo, solo quedaba escapar y nada sería posible hasta conseguirlo. El cuerpo largo del idiota se dobló como el de un santamontes y se lanzó al aire en un salto mortal. Así es la escena en la que se conocen estos dos personajes y que además va a resultar en la muerte de Evelyn. Evelyn, la niña chiquita que tanto cuidaba al señor Q, él mismo la mata a la hora de aventarla porque se le hace un agujero en la cabeza donde después dice que cabían tres dedos y ahí queda muerta. Y el señor Q, al ver esa escena, después de que él había provocado todo eso, va con su hija mayor a su despacho, a la biblioteca, y de su escritorio saca una pistola, la carga y se da un tiro. Se le mete en la boca y se da un tiro y se suicida. O sea, y la niña grande queda sola en ese caserón. Son historias muy fuertes, ¿no? Y cortea. Y cortea, ¿no? O sea, nunca te da un respiro. Va efectivamente de estos principios, efectivamente de mucha violencia y de mucha desesperación. Va de un personaje a otro, ¿no? Quizás los más contentillos hasta ahora eran las pequeñas niñas. Las negritas. Las negritas, sí. Y ahora quizás más tranquilas porque están con Ginny, ¿no? Que es... Ginny es muy buena persona. Ajá. Bueno, es que todos son buenas personas. Bueno, no. Hay un niño que no. Sí, no, no todos. Y en este punto regresamos a... Yo creo que vamos a dejar la plática y vamos a ver otra vez, revisemos. ¿Qué es lo que nos gusta de este libro? ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué se lo recomendaríamos a nuestros amigos? ¿Por qué se trabaja la mente? A mí me gustó... Me gustó que me hubiera... Me gustó que me hubiera costado tanto trabajo porque me puso a trabajar, ¿no? No me dio todo el... Ay, pasó esto y esto y esto, sino por pedacitos. El ir armando de todo el rompecabezas en la cabeza es como que un trabajo que te deja satisfecho a la hora que logras crear un todo a base de tantas historias. Y el recordar los nombres de alguien que pareció olvidado en el capítulo anterior y que resurge y otra vez. Y cómo se van entrelazando las historias me encantó. Me gustó muchísimo. Está muy difícil y dije, ay, qué necesidad tengo de estar leyendo esto, ¿no? Puros escupitajos, puros locos y puro... Y luego el bebé, ay, no, qué cosa. Y que todavía no llegamos para allá, pero... Después, ya que veo el todo, dices, qué padre, ¿no? Sí, sí me gustó. Nunca hubiera pensado en comprar este libro, jamás, si no me lo hubieras recomendado, Fer. ¿Y por qué lo escogiste tú? Yo lo había leído una vez solamente y me maravilló. Le venía yo diciendo a Rafa en el camino que cuando nos hablan o cuando hablamos de ciencia ficción pensamos en las naves interplanetarias, en Marte, en los rayos láser, en los marcianos, etc. Esto es una ciencia ficción sin naves y sin marcianos. Es la historia de un grupo de personas, cada una con sus problemas y sus vidas, que llegan a reunirse. Cada una tiene una característica que la hace especial. Aquella que mueve las cosas con la mente, las niñas que desaparecen y aparecen a voluntad. Este, vamos a ir viendo cómo se juntan otros dos o tres personajes. Perdón, nada más quisiera decir que las niñas, las negritas, Pili y Mili, no son realmente... No tienen la capacidad de desaparecer nada más, sino de transportarse. De teletransportarse. Exactamente, sí. O sea, no es desaparecen... No es hacerse invisibilidad. Y irse corriendo hasta allá, es desaparecer y aparecer en el mismo segundo, 100 metros más allá. O kilómetros. O kilómetros. Más adelante vamos a ver cómo aprovechan esa capacidad. Y este escritor como que hizo muchísimas cosas, ¿no? En todo el siglo XX, nació en 1918. Sí, escribió muchísimo, pero digamos que su novela incluso galardonada o multigalardonada y multibien criticada, principales es esta. Y fue inspiración para Ray Bradbury, ¿no? También dicen que sí, que como escritor le inspiró a varios, digamos, con un nombre más conocido que este, ¿no? Sí, porque no es muy conocido, aunque fue la inspiración para varios muy famosos. Y, pues, el caso es que esto es un libro que originalmente, del que originalmente creo que se escribieron solo los dos primeros capítulos y luego se completó con un tercero. Está dividido en tres capítulos. Y, digamos que, aunque uno podría pensar que puede leerlos individualmente, realmente no. No. Yo creo que no. No, 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 no se puede. Tiene que leer primero el primero, porque si no, no sabes ni qué pasa. Si leyendo primero el primero, dices qué pasa. Está muy padre, la verdad. Sí, muy buena la construcción, muy buenos los argumentos, aunque a veces dices, ay, ya, se pasó de la... Yo, más que ciencia ficción, es fantasía, ¿no? Pero dices, sí, como que ya, el jiji, 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 ay, ahora aparecen las... Es que fíjate que por ahí... Yo no creí varias... En la segunda parte, en la que, a la que todavía no hemos llegado, pero que Jerry habla con un psicólogo, Ay, muy bueno. Este, casi al final del capítulo, Jerry le dice, todo lo que le he contado de estas personas y de sus, digamos, poderes, realmente todo está documentado en libros, científicamente, ¿no? Que si esto ya lo estudió fulano, que es la telequinesis, que si la, este... Mira, de hecho, le dedica el libro, que yo pues la verdad no encontré, porque dice, A su gestalteza, Nicola Samstag. Ah, bueno, no sé. Es que eso de gestalte, es un término alemán, que básicamente creo que quiere decir unión o comunión, algo así. En este caso... Es la terapia gestal, que se utiliza en psicología. Esa es otra cosa, o sea, si hay dos o tres caminos diferentes para definir, donde se ocupa esa palabra. Una es en psicología, que es la terapia gestalte, pero en este caso gestalte como significado puro, ese de unión trata de un... de lo que son los personajes, este, la unión de... Danos oportunidad unos minutitos y regresamos para que nos sigas hablando. Sal, justo lo asustado. Corte, volvemos. Adiós, 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 me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, adiós, adiós, ya no te doy mi amor, No, no le diste importancia, no le diste la chanza de dejarlo brillar. Tenías en mí una amiga radiante, una amiga constante, te dejaba besarme. Y hoy me encuentro tan triste, no me atrevo ni pensarte, tan solo soñarte es un castigo. El sol no me habla más, siento que nada calentará. Adiós, 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 me voy, me voy. El miedo te alejo, te cego, no te dejo ver mi mano. Y seguimos aquí hablando esta noche de Más que un mano, vamos a tratar entonces ahora de reunir algún personaje que nos falta, tenemos unos cinco minutitos, ¿no? ¿Cuánto nos queda Irvin? Cinco. Cinco. Bueno, vamos a tocar la segunda parte, ¿no? Que es muy interesante. Nada más, enséñanos al bebé. El bebé. Ay, sí, qué horror. Es que hay quien errar rápido, Leonardo. Rápido, rápido. Después de la golpiza que le da el señor Q a Lon, bueno, al idiota, el idiota es rescatado por un señor que vive en una granja junto con su esposa. Entonces, lo curan, lo tratan bien, tratan de, pues, de entender que es deficiente mental. Ellos iban a tener un bebé, entonces tienen un cuarto destinado para su bebé que se iba a llamar Jack. Total, no tienen ningún bebé, entonces le dicen al idiota que puede ocupar el cuarto. Bueno. Y después se embarazan ellos, bueno, la señora se embaraza, entonces le dicen al idiota que ya se tiene que ir porque ya va a ser ocupada el cuarto por el bebé nuevo. De hecho, el idiota lo entiende y él es quien primero le dice al señor. ¿Cuántos años ha estado el idiota con esta familia de granjeros? Creo que cuatro años o algo así. Sí, por ahí, cuatro o seis años. Pero el idiota, no, él ni sufre ni se acongoja por nada, está acostumbrado a los maltratos, ¿no? A los malos tratos. Entonces se va y después ve que cuando regresa, pues, que el bebé no nació, que está toda la granja descuidada, la vaca muerta, el coche en una zanja metido y no hay nada. Y el señor ya está alucinando, el señor Proth. Y dice, sí, mi mujer está por allá, pero ahí está el bebé. Dice que se asomó a ver al bebé y todo cochino. Y era un mongol. Sí. Ay, no, entonces, él lo ve. Bueno, no era un mongol, te voy a corregir. Un niño con síndrome de Down. No, aquí era un mongoloide. Mongoloide, perdón, un mongol, Gengis Khan. Sí, era Gengis Khan. Ay, es que dejan de dar tanto a los términos, ya no son cojos, ya son minusvales, ya no son mangos, ya no son ciegos, ya no son nada. Es que un mongoloide. Ay, bueno, en mis tiempos se decía lo mismo, ahorita ya los cojos no son cojos, los ciegos no son ciegos, los mudos no son mudos, son con capacidades distintas, ya es otra cosa. Esa exageración. Pero bueno, el caso es que el niño está, el bebé está enfermo. No, no está enfermo, nada más es mongolo. Ah, pero mientras se recupera a este idiota en casa de estos señores. Ya se llama Lone. En algún momento, este, el señor le dice, bueno, ¿y cómo te llamas? Y él hace un esfuerzo sobrehumano porque nunca ha hablado y quiere decir a Lone, que es solo, pero solo le sale Lone. A partir de ahí, todo mundo lo va a llamar Lone, porque para todos se llama Lone, ¿no? Bueno, para todos los personajes que se van a ir juntando. Entonces, cuando llega Lone, ve al bebé y ve al señor loco y dice, pues este bebé no va a sobrevivir, entonces se lo lleva. Se lo lleva, lo adopta y se lo lleva a un refugio donde ya viven con él, Jenny y las dos mellizas. Exacto. Vinny y Bonnie. Y forman una familia feliz. Forman una felicidad feliz. ¿Por qué forman una familia feliz? No, pero el bebé es hiperinteligente. El bebé es hiperinteligente. Las niñitas. Desde el momento en que nace es hiperinteligente, nada más que nadie lo sabe. Claro, pero ellos se pueden comunicar con él como no tiene trata. Jenny se comunica con las negritas, las negritas se comunican con el bebé y Jenny le pasa la información a Don Lone. Don Lone lo que quiere es saber cómo hacer las cosas, sabe que debe hacer algo para mejorar su situación, para conseguir comida, para un montón de cosas y todos se lo preguntan al bebé y el bebé todo le responde y le dice cómo hacerle. Y entonces es cuando empiezan a convertirse en un equipo, en un engranaje, en un como si fueran un solo ser, cada uno con funciones diferentes, pero todas encaminadas a que todo el organismo funcione perfectamente. Ese es el organismo gestal, este, gestal, este, al final de ese capítulo ahí llega un niño grosero también que escupe, que pega, que todo. Llega porque el bebé le dice a Don Lone ve y tráetelo, porque en alguna plática que tienen Don Lone y el bebé con los intermediarios, el bebé le dice nosotros somos un organismo muy fregón y tú eres la cabeza, pero eres una cabeza idiota, necesitamos una cabeza mejor. Un bebé muy grosero, un bebé muy grosero, todos eran groserísimos, todos escupían, todos malhablados, todos puras pelades, todos mandaban. No, pero Jimmy les limpiaba, por ejemplo, si alguien tenía ganas de hacer caca, decía dímelo, ¿no? Sin que tú tuvieras que ir a la calle ni nada, te ya, pum, ¿no? Ya te quitaba las ganas, te quitaba las ganas, el relleno, y se escuchaba allá afuera, se escuchaba allá afuera en la nieve, plop. Ajá, sí, todo te lo extraía y lo iba y botaba en otro lugar, porque podía hacerlo. Este, el caso es que se convierten en un organismo potencialmente muy fuerte. Autosuficiente. Autosuficiente, pero el bebé le dice a Lone y Lone lo sabe. Recomienden el libro mejor, digan, ¿por qué hay que leerlo? Hay que leerlo porque es una ciencia ficción a la que no estamos acostumbrados, no estamos hablando de futuro, no estamos hablando de marcianos, de pistolas láser, de espadas láser, etc. Estamos hablando de personas con capacidades diferentes que unidos pueden lograr objetivos, ¿no? Y van mejorando, van aprendiendo, cada elemento del grupo va haciendo su propio trabajo y nos vamos a encontrar con que hay un elemento que, pues que se porta medio mal, ¿no? No, no dejen de leerla. Algo más, Pita, ¿qué nos quieres decir del próximo programa, por ejemplo? El próximo programa vamos a leer El Llano en Llamas de Juan Rulfo. El Llano en Llamas, ok. ¿Sale? Sí, está bueno. ¿Cuánto nos queda, mi querido Irving? ¿Ya? ¿Ya? Mándanos un beso a todos los que están viendo, ojalá y no hayan visto completo el programa y los esperamos aquí la próxima semana de 8 a 9, martes. Radiotv.mx y estamos despidiéndonos y dándole las gracias a nuestro querido Irving, ojalá y haya hecho milagros. Buenas noches. Aquí en Labios de Tinta. Bye. Bye. Radiotv.mx presentó Radiotv.mx, la nueva forma de ver la radio.